Hola a todos mis amores hermosos, espero que estén muy 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 bien Y el día de hoy les tengo un video muy especial Por eso quiero que vayas acá abajito a dejar tu hermoso like y un hermoso comentario Para más videos como este de Toca Life War Y chicos de que se trata el video de hoy Porque yo creo que ustedes leyeron el titulo o vieron la miniatura y dijeron What? Que es esto? No entiendo nada Y bueno es que les voy a estar enseñando la forma de utilizar un item Que tenemos acá en Toca Life War Que está en varios lugares en realidad Pero les voy a enseñar 10 diferentes formas de utilizarlo O sea es un 10 en 1 No es increíble? A mi me gustan estos cuando son 10 en 1, 20 en 1, 50 en 1 La verdad que a mi me gusta muchísimo Y en esta ocasión para este video voy a estar yendo a esta locación A lo que es el acuario Y voy a estar agarrando esto Vamos a sacar en realidad los tubitos de ensayo que tenemos acá Y vamos a agarrar este soporte ¿Por qué? Porque el video que vamos a estar haciendo el día de hoy Se trata más que nada de esto De hacer un video sobre este item Que bueno, les muestro Lo tenemos ahí en el acuario Y lo tenemos acá en el consultorio odontológico O sea donde está el dentista También lo podemos encontrar Y no recuerdo si lo teníamos en otro lado No me acuerdo Pero creo que por ahí puede llegar a estar en algún otro lugar Y bueno, vamos a comenzar con esta función ¿No? A ver, ¿Cómo podemos utilizar este item? Y una de las formas que podemos darle de uso Es para exhibir helados No me digan que no queda super cute Super genial para hacer una heladería O una tiendita Y exhibir nuestros helados O nuestros crepes Ahí La verdad a mi me parece realmente muy muy lindo Otro uso que podemos darle a este item Es el siguiente Simplemente tenemos que ir Déjenme buscar Que no lo encuentro ¿Dónde está? ¡Oh! Estoy re perdida mis amores Voy a seguir buscando Vamos a buscar Acá estamos Acá estamos Bien Vamos a agarrar los artículos Estos lapiceras Marcadores Bueno Lápices Si podemos encontrar Por algún lugar También Y nos va a quedar Un hermoso Como si fuera un lapicero ¿No? Un exhibidor De nuestros artículos Para hacer Decoraciones De ese estilo Para poner un escritorio La verdad La verdad que creo Impecable A mi este me gustó Me parece muy 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 útil La verdad De 10 De 10 Fantástico Vamos con el tercero Si chicos Vamos a ir con el tercero Y vamos a irnos un poquito más para arriba A ver Podemos saber utilizar este Ahí Podemos usarlo Más que nada Ay Me equivoqué Ahí Más que nada Quizás Si nos ponemos En una oficina O un lugar Medio Lujoso ¿No? Podemos Colocar Nuestras cartas Ahí Una persona de negocios ¿No? Uy Me llegaron todas estas cartas Y necesito Ir contestándolas Con tiempo Pero las tengo que tener Bien organizadas ¿No? Creo que es Una muy buena opción Tener ahí Las cartas Bien Bien Acomodadas Pero Una persona de negocio Necesita tenerlo Así Ahora vamos a ir Con el cuarto Vamos a Ver Vamos a irnos Al sector De las comidas Y vamos a irnos Donde tenemos El sector De los utensilios De comidas Y vamos a colocar Tenedores Cuchillos Cucharas Este me encantó Este La verdad Creo que es Uno de los mejores usos Que podríamos llegar A darle Algo muy Elegante Para usar En una mansión O algo Bien lujoso Para colocar Los cubiertos A mi Me fascinó Este La verdad Creo que De 10 De 10 Vamos a buscar Las cucharas Chiquititas Y yo creo Y yo creo que Queda Realmente Fantástico Ahí Yo quería Que me entrara En 3 3 Bueno No importa La verdad Que quedó Bastante lindo Voy a ponerlo Encimadita Ahí No me queda Otra Pero No me queda Pero quiero que Fueran 3 3 3 3 3 Así que Vamos Ahora Si con El quinto Mis amores Mientras tanto Les recuerdo Que si les gustan Estos videos No se olviden Suscribirse Dejar like Comentar Y compartir Para que Sigue creciendo De esta hermosa Familia Y no se olviden De activar La campanita Para no perderse Ningún video Y seguimos En el sector Donde tenemos Los utensilios De cocina Pero en esta ocasión Vamos a colocar Los cucharones Las espátulas Cuchillas Así Batidores Para tener Nuestros Elementos De cocina Bien Bien Organizados Porque bueno Tenemos que tener Los elementos De cocina Organizados Al momento De crear Nuestras Delicias Para un restaurante O nuestra familia Y miren La verdad Me parece Divino 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 Yo quiero que me dejen Mientras también En comentarios Cual de todos Estos 10 en 1 Es el que más le gusta Cual Quiero saberlo Si Quiero que me lo dejen En comentarios Ahorita mismo Cual le gusta más Si Please Me lo dejan Si Yo sé que si Yo sé que si Vamos a seguir buscando Déjenme pensar Yo sé que lo tengo Por acá Acá Estas copas Me gustan bien Podemos usarlo Por qué no También para colocar Las copas Y hay Vieron esos lugares O medio rústicos También un poco lujosos Suelen tener las copas O En En soportes Así colgando También botellas También pueden tenerlo Y la verdad Que queda Muy Elegante Me parece Una muy Muy buena opción Voy a colocar Un poquito más Al costado Para que no se salga Ahí está La verdad Que creo Que es una opción Muy fina Muy 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 fina Que les parece Yo creo que Está buena Ahora vamos Con la séptima Chicos Mientras tanto También quiero que me dejen En comentarios Si les gusta Que estemos haciendo Vídeos Así Como un 10 en 1 O buscando algún ítem Así Y dándoles Diferentes tipos De usos O hacks La verdad Que quiero que me lo dejen En comentarios En esta ocasión Este es más fácil Tenemos Este Estante Este Digamos Estante Este Mueble Este coso Y Vamos a agarrar Estas plantitas Aromáticas Y las vamos a poner Ahí Y queda súper genial Para tener en nuestra cocina Para agarrar Nuestras hojitas Al momento de condimentar Nuestros alimentos También Podemos utilizar Estos Tarritos De especias También puede ser La sal Y La pimienta ¿No? Y Los colocamos Y tenemos Un especiero Divinísimo Pero divinísimo ¿Eh? No divino Divinísimo Miren Que Cute Me encantó Me encantó Me encantó Este Este Yo creo que necesito Más o menos Como unos Seis De estos Ítems Con dos solos No me alcanza Necesito seis Porque todos los usos Que le podemos dar A esto Me han Encantado Este Este que Ahora les voy a enseñar Yo creo que va a ser Uno de sus favoritos Y es para utilizar En el baño Y miren esto Chicos Yo creo que Les va a gustar Mucho Si colocamos El dentífrico La pasta dental Y los cepillos De diente Acá Miren Que organizado Que queda Queda Fantástico Me Ha Encantado Esto Miren Vamos a poner Así uno De cada color Así quedan Bonitos Vamos a agarrar Un amarillo Ahí está Vamos a colocarlo Por acá Y El verde Miren Que lindo Que ha quedado La verdad De diez De diez Hermoso Hermoso Este si que vale la pena Utilizarlo Y El décimo No El último No Por eso El menos Importante No 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 Por favor Pero Vamos a seguir Con el tema De La La Parte De De Bienestar Y Podemos Utilizarlo Para Colocar La Buclera La Planchita Para El Pelo También Podemos Colocar Un Cepillo O Un Peine También Un Cepillo De Pelo Un Peine Yo Creo Que Es Muy Útil Si Vamos A Hacer Una Peluquería Tener Estos Artículos Así Organizados A Mi Me Ha Encantado No Se Ustedes A Mi Me Ha Fascinado Mis Amores Espero Que Les Haya Gustado Muchisimo Este Video Y Quiero Que Me Dejen En Comentarios Si Quieren Que Estemos Haciendo Otro Como Como Este Voy Colocar El Peinecito También Ahí Está Miren Que Belleza Los Quiero Mucho Nos Vemos En Un Ratito Chau Chau Si Te Ha Gustado El Video No Olvides Dejar Like Comentar Y Compartir Para Que Siga Creciendo Esta Familia Chau 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 Chau